En la película Conversaciones con Dios, basada en el libro del mismo nombre, a una pregunta que le hacen durante una conferencia a su autor, Donald Walsh, le preguntan si Dios tuviera que decirnos una sola cosa, ¿qué nos diría? Y él responde, me han entendido mal. Y guardando las distancias, muchas personas han entendido muy mal lo de la ley de atracción. Lo entiendo que lo entiendan así. Pero esto hay que aclararlo. Por eso este video, decidí hacer esto porque definitivamente hay personas muy confundidas en relación al poder y la capacidad que tienen para cambiar su vida y el poder que tiene la ley de atracción en la vida. Así que vamos a hablar de esto en este video para que dejes de engañarte. Es un momento definitivo para que entiendas la verdad y no te engañes más. Te habla H.G. Cibeles y en unos segundos regresamos. Ilumina tu vida. Prosperidad Integral presenta H.G. Cibeles. Escritor traducido a varios idiomas. Conferencista internacional. Lifequatch. Quatch con PNL. Creador del sistema TEA de terapia emocional. Periodista. Abogado. Profesor universitario. Tu Quatch en línea. Hola amigo próspero. Hola amiga próspera. Bienvenidos a este nuevo video. Este video lo estoy haciendo de manera muy especial porque definitivamente viendo comentarios en mis videos, viendo comentarios en otros videos, a través de mi Instagram, en correos que me escriben, veo que muchas personas están confundidas sobre lo que es la ley de atracción y sobre cómo puede funcionar en tu vida. La ley de atracción funciona, sí, veámoslo más allá de una ley espiritual. Es que es una ley psicosocial. Tal como tú piensas, vas a tener emociones y según las emociones que tengas te vas a comportar, esa va a ser tu actitud e indudablemente vas a vibrar en esa frecuencia y vas a atraer a tu vida exactamente lo mismo que estás sintiendo. Es tan simple como eso, sucede todos los días, le sucede a todas las personas. Es un proceso psicosocial. Si no lo quieres ver como algo espiritual, si todavía quieres dudar de la existencia de la ley de atracción, pues simple y llanamente es un proceso psicosocial y lo puedes ver como un proceso psicosocial. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando la gente entiende la ley de atracción? Yo sé y puedo comprender que muchas personas se confundan porque hay mucho mentiroso y mentirosa tanto en las redes sociales como en otras vías, en otros medios y le hacen creer a las personas que esto es solo pedir y se te da, simplemente pedir y se te da. Yo no conozco, no conozco a ninguno de los grandes maestros, a ninguno de los grandes gurús que digan que esto es simplemente pedir y se te da. Y esa es la confusión que tienen la mayoría de las personas. Bueno, no es pedir y se me da y entonces ¿qué sentido tiene? ¿Qué tiene que ver el universo? Entonces si tengo que ir a trabajar igual, pues no veo la diferencia. Hay muchísima diferencia entre aprender, que es la ley de atracción, y aprender técnicas, usar métodos para usarla y no usarla o dejarlo al azar. Hay una gran diferencia. ¿A qué me refiero con esto? Y después al final te voy a decir exactamente cuál es la base que necesitas para que la ley de atracción de verdad funcione en tu vida, para que de verdad tengas el poder con la ley de atracción y puedas atraer lo que quieres en la vida. Ahora vamos a hablar de lo siguiente. Las herramientas funcionan, las técnicas sirven, porque si no, ¿para qué sirven las técnicas y las herramientas? Si esto no es así, simplemente que uso una técnica, una herramienta, y ya, ya, ya tengo todo, ya está listo, ya me funciona, ya logro todo lo que quiero en la vida. Las técnicas y las herramientas sí funcionan. ¿Y funcionan para qué? Funcionan para cambiarte el chip. Funciona para que entiendas que sí puede. Funciona para cambiarte la vibración. Funciona para cambiarte la emoción y tengas la emoción apropiada. Para eso funcionan. Por eso son buenas las herramientas. Pero si no haces esos cambios, sumado a lo que te voy a decir al final, pues simple y llenamente no vas a atraer nada a tu vida. Hay muchísimas personas que también veo que escriben que están frustradas, que no están logrando nada. Pero por supuesto que esto no es solamente sentarte a hacer afirmaciones, a hacer discreto, a usar audios subliminales, a usar audios de ondas de rastre, a aplicar alguna técnica como el contrato al universo, el 55 por 5, el 33 por 3, el vaso de agua, cualquiera de las técnicas que existen. Esto va más allá de eso. Y ese más allá es una clave muy específica. Que lo dicen todos los grandes gurús. Tú puedes escuchar a Anthony Robbins, tú puedes escuchar a Bob Proctor, a Joey Vitale y a personas que ya no están con nosotros como Luis Hay, como Wayne Dyer y todos exactamente hablan del mismo factor que necesitas para que esto funcione. Te tienes que enfocar, tienes que tener intención. Todo eso está muy bien y todo eso es necesario. Y para eso son las herramientas. Para que lo logres. ¿Por qué? Porque una herramienta es para usarla, para hacer los cambios, para hacer, como dije antes, ese cambio de chips que necesitas dentro de ti de tal manera que empieces a hacer lo que necesitas hacer como forma definitiva para que todo funcione. Si tú intentas hacer algo desde el estado que estás actualmente haciendo exactamente lo que estás haciendo actualmente sintiéndote como te has venido sintiendo pues simplemente los resultados los vas a obtener igualito como los has obtenido hasta ahorita. Pero si usas herramientas, cualquiera, cualquiera de las técnicas pues te van a ayudar muchísimo. Por ejemplo, un contrato con el universo te va a hacer sentir emocionalmente muy bien y te va a llevar a la emoción a la vibración necesaria. Un 55x5, un 33x3 te va a permitir enfocarte y concentrar y repetirle a tu subconsciente lo que deseas para que empieces a enseñarte el camino. Un vaso de agua te va a enseñar qué capacidad energética tienes y cómo puedes transmitir tus emociones para que funcionen a tu favor. Todas estas técnicas son buenas, todas estas técnicas son necesarias. Además las puedes encontrar todas estas técnicas cliqueando aquí arriba donde aparece la flecha allí. Puedes clicar para conseguir todas esas técnicas. Y eso está muy bien, las necesitas. Porque si no tienes esos cambios, si no haces ese reciclar dentro de ti te va a ser mucho más difícil lograr lo que deseas. Ahora, alguien va a saltar y me va a decir pero claro que sí, solo basta con pedirle al universo y se da. Yo no estoy diciendo que no, pero eso solo sirve para cuestiones muy específicas. Le funcionan a algunas personas y es muy puntual. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitas un dinero para pagar algo inmediatamente y de repente aplicando una técnica lo recibes. Pero eso no significa que solucionaste tu vida económica. Eso lo que significa es que pagaste esa deuda. Pero probablemente en el siguiente vas a tener problema otra vez para pagar esa deuda que tienes. Si es la hipoteca, si es la letra del automóvil, en fin, lo que sea. Así que tienes que entender esto. Yo quiero usar una técnica para atraer un amor. Pero ya hay otra clave antes de atraer un amor. Y vamos a hablar de la clave definitivamente. Vamos a hablar cuál es la clave que necesitas para atraer ese dinero, para atraer ese amor, para atraer lo que tú quieras en la vida. Muchas personas me han hecho esa pregunta. Inclusive en el video que está por allí, a donde se enseña exactamente cuál es el secreto detrás del secreto, todavía hay personas que no lo logran entender. Y estamos hablando de actuar. Si tú no actúas, no vas a obtener resultados. Olvídate de eso. No hay nadie que sea serio en este mundo de la ley de atracción, del poder mental, de la capacidad que tenemos todos para lograr lo que deseamos del poder del universo, que te diga que no actúes. Si no actúas, no va a pasar. Por eso seguir creyendo que con hacer unas afirmaciones, con hacer unos decretos, con usar una técnica de cualquier tipo, simple y llanamente bastó con eso para resolver tu situación, no funciona de esa manera. Además, actuar, mucha gente lo entiende como hacer la técnica o hacer los decretos y decirlo todos los días. Sí, eso es parte del actuar, pero el actuar es también qué es lo que vas a hacer para lograrlo. Me explico. Tú quieres más dinero. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que vas a hacer para lograrlo? ¿Qué estás planificando? ¿Qué te estás sentando a planificar? ¿Qué estás buscando? ¿Vas a emprender? ¿Vas a crear en tu casa? ¿Vas a vender algo? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres una pareja? ¿Qué estás haciendo para obtenerla? ¿Sigues desaliñado o desaliñada como siempre? ¿No sales a la calle? ¿No vas a reuniones? ¿Cómo la vas a obtener? Entonces, a eso se refiere actuar. Si tú no actúas, no vas a obtener resultados de ningún tipo. Y esa es la clave, esa es la definitiva clave que necesitas. Usando las técnicas, porque claro, necesitas emociones apropiadas. Usando las técnicas porque necesitas enfoques. Usando las técnicas porque necesitas vibrar a nivel que necesitas vibrar. Todo eso es necesario para lograr tener el estado interno magnífico, excelente, a nivel para accionar. Si usas la técnica, ese miedo que siempre tienes, se te va a disminuir o se te va a quitar. Y vas a hacer las cosas. Si usas la técnica, esa falta de voluntad que tienes, se te va a disminuir o va a desaparecer. Si usas la técnica, esa falta de motivación que tienes, te va a aumentar y te va a subir y vas a tener motivación. Técnicas de cualquier tipo, incluyendo la programación neurolingüística. Pero después tienes que actuar. Si no actúas, no va a suceder. Pensar que lo vas a lograr con escribir en un papelito lo que quieres y ya. Y simplemente viene, sí, ya te lo dije, para cuestiones muy puntuales. Pero te va a resolver eso puntualmente. Pero tu vida va a seguir siendo la misma. Y si es un desastre, va a seguir siendo un desastre. Si tienes problemas económicos, vas a seguir teniendo problemas económicos. Aquí lo importante es que aprendas que si usas todo esto y actúas en consecuencia, si haces lo que tienes que hacer, pues simple y llanamente los cambios los vas a hacer para siempre. Y van a ser permanentes. Si tu problema es de dinero, pues simplemente usas técnicas para quitarte la falta de motivación, la baja autoestima, para quitarte la falta de voluntad, para quitarte el no vibrar al nivel del dinero. Pero después tienes que actuar para que el dinero llegue a tu vida. Si haces esto, te vas a asegurar que en toda tu vida lo vas a seguir produciendo. No se hace por un ratito, se hace siempre y lo harás por toda la vida. Y lo aplicas de esa manera. Usas técnicas y actúas, usas técnicas y actúas. Y vas a obtener los resultados. Te lo dije como antes, quiero una pareja. Bueno, perfecto, quiero una pareja. O sea, empieza a arreglarte mejor, empieza a verte mejor físicamente. Aunque eso no sea lo importante, no importa, pero tienes que atrever a la persona. Porque si las personas se tienen que enamorar de ti, por tu alma y tu corazón. Pero primero tienen que acercarse a ti. Y si no te ves bien, muchas personas no se van a acercar. Y definitivamente, entonces tampoco lo vas a lograr. Ahí tienes que entenderlo. O sea, si no actúas, entonces tienes que empezar a verte bien. Tienes que empezar a vestirte bien. Tienes que empezar a salir, ir a fiestas y a reuniones. De tal manera que puedas conocer personas para terminar teniendo esa pareja que estás buscando. Nada te lo van a llevar a la puerta de tu casa. Y nada cae del cielo. Bueno, si cae la lluvia, la nieve, el granizo y a veces algún avión. Pero nada cae del cielo. Así que vamos a quedar claros. Entiéndelo. Si no actúas, si eres religioso, pues acuérdate que tienes libre albedrío. Tú eres quien decide la vida que vas a tener. Y tú tienes el poder porque fuiste creado de imagen y semejanza. Por lo tanto, tienes el poder para crear en tu vida lo que desees. Simple y llanamente actúa si quieres lograr algo. Si no, no vas a lograr nada. Usa las técnicas, indudablemente, pero después actúa. O paralelamente actúa, no después. Perfecto. Bueno, este es el momento que si te gustó este video, te suscribas a este canal. Porque más información así, me voy a tener que seguir informando de esta manera. Porque veo que hay muchísima confusión y quiero que salgan de esa confusión. Por otro lado, me encantaría que les dejo un me gusta a este video. Si te gustó el video, dale un me gusta. También te agradezco mucho si compartes el video. Haz que la gente salga de esta confusión, que no se siga engañando. Comparte este video en las redes sociales, en WhatsApp, para que la gente entienda definitivamente cómo funciona esto. Y que sí funciona y que sí es real, pero que necesite entenderlo como es y hacerlo como es. Por otra parte, también deja tu comentario. Dime abajo si tienes la claridad de cómo funciona esto y si estás dispuesto a accionar. Así que, escribe abajo. Me dispongo a accionar desde este momento. Actívate, actívate. Actívate públicamente, actívate. Escríbelo abajo para que el universo y el mundo se entere que estás adquiriendo el compromiso de accionar definitivamente. Me dispongo a accionar desde este momento. Eso es lo que vas a escribir abajo. De igual manera, si quieres más motivación y más apoyo, pues puedes ir a mi cuenta de Instagram. Seguirme allí porque todos los días vas a recibir información que te va a hacer justamente eso. Te va a motivar, te va a subir la autoestima para que te apoyes también en mi Instagram. Para que empieces a actuar como debes actuar. Y también es importante que te aprendas a guiar por los signos del universo. Eso es importante para saber si tus acciones van por el camino correcto. Y cómo lo vas a saber, cómo vas a conocer esos signos. Si no te has descargado este libro, 7 signos sagrados del universo. Es momento que te lo descargues de manera absolutamente gratuita. Tanto el enlace para descargarte este libro como para ir al Instagram y seguirme en el Instagram. Lo vas a conseguir en el primer comentario o en la descripción de este video. Amigo próspero, amiga próspera, recuerda, actúa. Actúa, aplica técnicas, aplica métodos y actúa. Porque si no actúas, no vas a obtener resultados. Un abrazo de prosperidad. Es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal. Aquí a tu izquierda, allí donde está el circulito, donde aparece mi cara. Puedes pinchar, clickear allí y te vas a suscribir al canal. De igual manera, aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal. Y aquí a tu derecha, pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida. Gracias. 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 Gracias.